No hay mensajes Desde mi amor Esa niña y el amor No sope ni como fue Tan solo no la mire Y poco a poco bebé Y me alejabas más No quise ni entender Porque ahora ya no estás y lloro Te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Me imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener el reto Haciendo como que no le dé tanto No hay gracia Me dio un beso y se lo han hecho Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mi todo entregué Y siempre me han pagado Y siempre me han pagado más 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 ¡Gracias! Gracias.